Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Asinorep y me da gusto poderles presentar nuevamente la reseña de estos dos productos. Digo nuevamente porque ya se los había enseñado en el video de compras, pero en esta ocasión pues vamos a hablar específicamente de estos dos y ver qué tan cierto es lo que nos ofrece, para qué sirve, si realmente nos haría falta, si podemos omitirlos o qué onda con estos dos. Bueno, ambos productos son de la marca de firma. Ya saben ustedes que yo pues se los traigo para que tengan ustedes la oportunidad de conocer variedades de productos de marcas. Esta marca específicamente es una marca mexicana. La verdad es que me sorprende muchísimo porque ya tiene muchísimos años en el mercado y pues maneja una infinidad de productos. Pero bueno, vamos a comenzar con este. Este es un tratamiento, es una base endurecedora con ajo, la cual está hecha con ajo real, así como ustedes lo conocen, como ustedes y yo, el ajo de la cocina. Pero obviamente pues mezclado con otros ingredientes, con otros componentes, entre ellos el acetato de etilo, el acetato butilo y la nitrocelulosa, que por ahí en un video anterior ya les pedí o les comenté que si ustedes podían investigar de qué se trataba. Bueno, lo que me gusta y me llama la atención es precisamente eso, que está hecho con el ajo, no es un aroma artificial, no es un componente artificial, sino que es el ajo natural, el cual todo mundo sabemos, no nada más quienes nos dedicamos a esto de las uñas, sino yo creo que todas las mujeres en general, desde que estábamos chiquitas, siempre nos decían las mamás, que si nos mordíamos las uñas nos iban a poner ajo, o si veían que nos andábamos mordiendo, las abuelitas siempre le decían a nuestra mamá, ponle ajo a esa niña para que no se ande mordiendo las uñas o a ese niño. Entonces, a veces hasta nos ponían los pedacitos de ajo en las uñas porque queríamos que nos crecieran. Y la verdad es que es una técnica que sí funciona, esto es completamente real de esas recetas de la abuela. Sí, sí es cierto que el ajo es un producto, es una, por no decirle cosa, porque nunca me ha gustado decirle, definir algo con esa palabra, sino que es, pues tiene muchos beneficios, vaya, no nada más para las uñas, en general para el cuerpo, ¿no? Pero para las uñas sí las endurece, sí ayuda a que crezcan más fuertes y, bueno, pues se ha utilizado mucho tiempo en los, en este tipo de esmaltes. Entonces, firma, pues tiene esta base que la tienes que usar por debajo de tu esmalte regular, te dice que la aplicas y la pones para que evites el que se te quiebren. Miren, yo no les voy a mentir, yo llevo una semana usándola, ustedes bien saben que, pues mis uñas son muy delgaditas, que se me quiebran, yo llevo una semana poniéndomela, no todos los días porque tampoco es de que me acuerde, o sea, yo creo que me la he puesto tres veces en esta semana, o sea, desde que la agarré, serán unos ocho, diez días máximo y me la he puesto tres veces, hoy sería la cuarta vez. Me la puse antes de empezar el video y realmente quiero decirles que, pues para mí esto es crecimiento, para mí lo es y significa mucho porque siempre, pues se me quiebran. Yo nunca las tengo parejitas, o sea, siempre tengo una, este, una cortita, la otra, así como ya les platicé en un video también anterior de esta uña, donde hicimos esta uña de, para probar el producto de reconstrucción. Y, pues sí me tiene sorprendida el hecho de que, aparentemente, pues sí me está ayudando, vamos a ver, tampoco les puedo decir, es un milagro, les va a crecer de la noche a la mañana, no. Todo tipo de tratamientos, chicos, pues requiere constancia y que nosotros estemos ahí aplicándolo tal cual. Yo quiero mencionarles que me ha gustado, quiero decirles que huele tal cual a ajo, es un aroma que te ayuda de muchas maneras, sobre todo con las personas, con los niños, con los niños más que nada, porque son los que no les gustan los dolores así fuertes o raros. Y, si tú se los aplicas, les ayuda al momento de que quieren mordérsela, pues les sabe feo, les huele feo al acercarse a las uñas y es una manera de evitarla, evitar que se las muerda. Aunque recuerden, y quiero hacer aquí énfasis muy importante, que cuando las personas se muerden las uñas hay miles de razones. No nada más puede ser por costumbre, puede ser problemas de ansiedad, pueden ser problemas de tipo psicológico, que sí necesitan ser atendidos. Entonces, cada quien, pues es una situación diferente, pero sí te ayuda este tipo de productos a que puedas tratarlos, sobre todo si es en niños pequeños, estamos hablando kinder, primaria, tal vez secundaria, en donde tú puedes evitar si son, si es solo por costumbre, si es solo una manía que tienen, ayudar a que la eviten. Entonces, yo te recomiendo ampliamente este producto de firma, es muy económico, lo encuentras en muchos lugares disponible. Si no lo encuentras en tiendas de tu localidad, puedes buscarlo en línea o en Facebook, en firma esmalteoficial, ahí te pueden dar toda la información. Y bueno, ahora vamos a ver otro producto, que es este. Este se llama Borra Unión. Este líquido, chicos, pues yo sinceramente no lo había usado. De hecho, es la primera vez que yo lo pruebo, lo había visto solamente en dos marcas, que es Fantasy Nails y no recuerdo si MC, no recuerdo cuál era la otra, pero esta es la tercera marca que yo veo que lo tiene a la venta. Entonces, yo no me había dado a la tarea de investigar, pues, qué era y cómo funcionaba. Entonces, pues hoy vamos a ver qué tal, cuál es la función y si realmente hay algún cambio visible que nos ayude de alguna manera. Ahora, cuando nosotros aplicamos un tip, normalmente trabajamos con un tip, lo ponemos sobre lo que es el borde de esta manera. Vamos a pegarlo, vamos a ponerle resina. Obviamente, pues mi uña no está preparada, no tiene canales de adherencia, no tiene ninguna preparación previa, porque sería una uña solamente para demostración, ¿no? Una vez que yo coloco mi tip y lo pego, queda de esta manera, se nota esa unión. Ahorita déjenme que pegue bien para poderles hacer un zoom, un acercamiento y que ustedes puedan ver. Ay, traigo el tratamiento, no sé si va a adherirse y aparte mi resina ya está, esta resina está contaminada. Hay que tener mucho ojo con eso, porque desgraciadamente ese es uno de los problemas que se nos presentan cuando se nos caen las uñas. Cuando hay desprendimiento puede ser también porque nuestra resina se contaminó y a mí me pasó y la tengo aquí solo para prácticas. Esa no la utilizo para nada con mis clientes, pero bueno, quería mostrárselas. Si se fijan, se nota, déjenme traigo una limita, se nota aquí que hay un espacio muy pequeñito. Vean, ¿por qué? Porque está el bordecito del tip, es como una especie de escaloncito. Vamos a ver aquí si ustedes alcanzan a verlo. Ahí. Que se supone que este producto nos ayuda a desvanecerlo para que nuestra aplicación se vea más natural, para que no parezca que está así ese escalón ahí encimado. Siendo sincera, yo no lo utilizo porque no le veo el caso, ya que yo normalmente hago uñas largas y el lápiz que va en esta parte, precisamente lo que es el peralte va en esta parte, entonces va elevada. Vean, o sea, lleva una altura, la cual pues a mí me ayuda a desvanecerla y yo siempre le pongo una base de acrílico cristal, lo que es la parte de la uña natural, que me llega hasta aquí. Entonces ahí a mí ya se me empareja, es como yo trabajo, pero pues he visto que muchas personas sí lo hacen. Voy a hacerlo primero aquí en un tip, chicos, de práctica, luego lo voy a hacer acá en mi uña y aquí yo ya lo apliqué previamente sobre un tip solo y ahorita se los voy a mostrar. Ahora, solamente quiero que vayamos viendo porque a mí no me gusta mentirles ni me gusta ofrecerles algo que realmente no nos va a servir. Aquí es el mismo caso, si se fijan, ya está pegado, si se fijan, aquí se nota menos, es un escaloncito más, digamos más delgadito, es otro tip diferente de otra marca. Entonces es muy importante también que nos fijemos en ese detalle. Yo lo estoy aplicando aquí solamente sobre esa parte, o sea, la unión entre la uña natural y el tip de plástico. Voy a darle tiempo unos segunditos y luego voy a proceder a limar para devastar o desgastar precisamente esa parte. Dice ahí que no es necesario esperar tanto, simplemente yo sugiero, yo de manera personal, que le des el tiempo de que se vea opaco, que ya no brille, o sea, que se haya secado. Entonces una vez que lo aplicaste y que ya esperaste esos segunditos, pues dice que procedas tú a limarlo y que te va a ayudar a que se borre esa unión rápidamente sin necesidad de maltratar ni de limar tanto, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo nada más es pasar levemente lo que es mi lima y pues efectivamente sí, aparentemente sí se ve que se ha borrado completamente, miren. Si se fijan, ya no hay, pareciera una continuidad, o sea, no hay como que el escaloncito. Pero aquí, ojo, pues estaba muy, muy delgadito. Vamos a verlo acá, por eso lo dejé al último. Aquí, como les menciono, ya lo había aplicado previamente. Ahí se ve donde está, se pone blanco de este lado. Si se fijan, no tiene, solamente lo puse en una mitad. Se los voy a poner aquí. Solamente en la mitad y vean, o sea, cómo lo hace blanco. Así es como nos damos cuenta que el producto se aplicó. Pero aquí quiero que vean, vean, o sea, cómo se super adelgazó esta parte. No es un tip que sea muy delgado. Si se fijan, es un tip rígido. Yo estoy ejerciendo presión. O sea, no es de los que se superdoblan, así como los de softgel. Y vean cómo está aquí y vean cómo se está haciendo acá. Entonces, quiere decir que si de alguna manera deshace, por eso te dicen que solamente lo apliques sobre lo que es la unión. Porque, pues, lo ablanda tanto que puede llegar a deshacerlo. Quiero platicarte, antes de aplicármelo en la uña, que este es un producto que está hecho con tres ingredientes. Solamente, eso me llamó muchísimo la atención. Son tres ingredientes, los cuales son alcohol isopropílico. O sea, un alcohol normal, butil sellador y sellador. Ojo, aquí viene la parte super importante y que a mí me llamó la atención y que se me hizo un plus. Te ayuda a sellar. ¿Qué quiere decir eso? Que te ayuda a que no haya estas filtraciones en esta parte. Lo que va a hacer al adelgazarlo, al devastarlo, al borrar esta unión, es que va a sellar perfectamente la unión de tu uña con el tip y no va a permitir que entre la humedad. Entonces, eso va a hacer que no se te vaya a desprender. Muchas veces las uñas se caen, como les mencioné en un principio, porque no están bien pegadas. Porque nuestra resina ya no sirvió. Entonces, ojo con ese detalle, chicos. Si ustedes lo quieren usar, a mí se me hace muy buen producto. La verdad es que les digo, yo no me había dado a la tarea de investigar cuál era su función, pero ahorita que ya lo vi, creo que sí es una herramienta que debemos de tener y que nos va a ayudar bastante, sobre todo cuando eres principiante. Aquí se me va a caer el endurecedor, obviamente, porque lo traía abajo. Pero se trata de que les mostremos que realmente sí borra esa unión, que realmente sí nos va a ayudar a sellar y que nos va a permitir tener un trabajo, aparte que más estético, si eres de las que les gustan, bueno, no a ti, sino a tu clienta, que le gustan las uñas delgaditas, porque a pesar de que tú le puedas decir que las uñas necesitan un peralte, que necesitan un ápice, que necesitan un soporte y que deben ir gruesas en esa parte, pues hay personas a las que no les gusta. Entonces, esta es una excelente herramienta para que tú puedas disimular esta unión y que no haya, pues, ninguna marca, ninguna marca que sobresalga. Déjenmela limpio para que ustedes puedan verla. La verdad es que, pues, sería cuestión de probarla, de probar qué tanto sí ayuda o que cambia en una aplicación. Gracias a Dios, yo puedo decirles que yo no tengo desprendimiento en mis trabajos, pero, pues, a lo mejor si tú estás batallando con ese punto, podrías probarlo y te puede ayudar a que mejores. Entonces, chicos, pues, aquí está. Yo quería platicárselos, quería mostrárselos, quería decirles, pues, cuál era la función, realmente, pues, sí, lo devasta completamente. Miren, ahí se ve, aquí vamos a ver con la lima, pues, vean, ya no está esa divisioncita. Si se fijan, está completamente recta y ya no está esa división entre lo que es la uña natural y lo que es el tío. Entonces, bueno, yo aquí se las dejo. Espero que les sirva este video, espero que les guste. Ya saben que estos productos, pues, los encuentran disponibles firme, esmalte oficial y tienen por ahí página web y tienen también en venta en Mercado Libre para que vayan por allá y lo chequen. Gracias por acompañarme una vez más. Ya saben, como siempre, yo les deseo, pues, todo lo mejor. Bendiciones, éxito. Los quiero muchísimo y los voy a estar esperando la próxima vez. Bye.